¿Qué hacemos? ¿Cuándo? Pues ahora. Ahora hay que hacer algo de provecho, ¿no? ¿Y esto no te parece de provecho? Sí. ¿Vamos al cine? Vale. Ya sé que me lío a mis aves. Ah, que me tienes tú. Pues claro. 120 pulsaciones por minuto. ¿Y esa cuál es? ¿Cómo que no sabes cuál es? No soy muy cinéfilo yo. Pues una peli francesa. Lleva sobre el SIDA en los años 90. Todo el movimiento activista que hubo para concienciar sobre la enfermedad y buscar tratamiento. ¿Vamos a un peliculón? ¿En serio? ¿Está en los Renoir? Voy a mirar las sesiones. A ver, no podemos ver otra. Esa tiene pinta de peli de pensar mucho y hoy es domingo. No me acaso que te va a encantar. Mira, juez, estoy una a las seis y cuarto. ¿Vamos? No quiero ver una película sobre el SIDA. Me da mal rollo. ¿Por? Bueno, pues porque no me gustan las películas de enfermedades. Pero también hay dos protas guapos. Una historia de amor. No sé, me gusta el cine comprometido. ¿Tú qué pasa? Eso es lo de pelis de superhéroes. ¿Y qué pasa? Marvel a tope. Pues que eso te haría muy simple. Bueno, ya sabes que soy un poco coromañón. Me dijiste que eso te ponía burro. No, déjame que vea yo la carteleta. Pero ¿cuál es el problema? ¿Con qué? No sé. Con el argumento de la película, con el VIH... ¿Qué pasa? Me da mal rollo. ¿A quién no? ¿Y si te dijera ahora que soy cero positivo? ¿Que tengo VIH? ¿Qué? Sal 10 corriendo y no te vería nunca más, ¿no? No. ¿Entonces qué harías? No es verdad, ¿no? ¿Dime? ¿Qué harías? Es que no sé a qué viene esto ahora. Es una pregunta, como otra cualquiera, ¿no? No, no. Es una pregunta rara. La estamos conociendo, ¿no? Pues te pregunto sobre qué grupos te gustan, qué cine te gusta, qué harías si te digo que tengo VIH... Porque son preguntas que me ayudan a conocerte mejor. Bueno, no es lo mismo que me preguntes sobre mi canción favorita, que me preguntes esto. Yo creo que sí. Y lo que respondas te define más de lo que crees. Pues... Pues no lo sé. No lo sé, no lo sé. Me tendría que ver la situación. Pensarlo. Vamos, que saldías corriendo a hacerte las pruebas como un loco y no me volverías a coger el teléfono, ¿no? Yo no he dicho eso. Tampoco has dicho lo contrario. ¿Y qué harías tú? ¿Qué harías tú si te encuentras en una situación así con alguien? Pues apoyarle. Y decirle que si se medica el virus será intransmisible y yo no tengo que tener miedo por eso. Qué buen tío, ¿no? Lo justo. Yo no sé, no sé lo que haría. No me gustaría verme en esa situación, la verdad. ¿Eso me hace peor persona? Supongo que no. No es verdad, ¿no? No. Que tienes VIH. Ha sido un supuesto, ¿no? Pues claro, hombre. Andá, vamos al cine a ver la película francesa esa. Lo que quieras. Lo que voy a ver la película francesa.